Mira, nosotros consideramos como presidente de la Comisión de Transporte que este escándalo es mayúsculo, que ya no es la primera vez que en el Gobierno Regional de la Libertad se interviene una oficina, porque recuerden ustedes que en el año 2019 se fue a la cárcel, nada menos que el gerente regional de educación de ese entonces del Gobierno Regional, él ocupaba un cargo como gerente regional y fue internado en el Penal de Milagro por la mafia de los títulos falsos, que por cierto, hasta ahora existen cientos de maestros con títulos falsos que están cobrando sueldo y que le enseñan a nuestros hijos sin ni siquiera haber pasado por las aulas universitarias o las aulas de institutos pedagógicos superiores, porque simplemente pagaron sumas de dinero para que les den un título falso, con ese título falso se han presentado a la UGELES y son maestros y están enseñando a nuestros hijos. ¿Y qué ha hecho el Gobierno Regional hasta el día de hoy? Nada. Ahora, otro escándalo. Interviene la Fiscalía y la Policía a la Gerencia de Transportes. Es lógico suponer que si ella dirige la Gerencia de Transportes y esta ha sido intervenida por la Policía y por la Fiscalía, debería dar un paso al costado. Ella no puede seguir al frente de la Gerencia de Transportes porque se va a convertir en juez y parte. Ella podría ocultar pruebas, podría suprimir, podría coaccionar testigos a trabajadores que no digan nada, que se callen. Entonces, por eso que le pedí al Gobernador Regional, por escrito, que la saque del cargo. Me ha respondido. Yo les voy a alcanzar en un ratito la respuesta del Gobernador, donde él dice que le da toda su confianza. Lamentable. No vaya a ser, señor Manuel Yenpen, que mañana las investigaciones demuestren que hay colusión ahí con trabajadores de la Gerencia de Transportes y usted se va a arrepentir de sus palabras. Se va a arrepentir de sus palabras y va a tener que separarla del cargo, pero ya va a ser muy tarde porque ha quedado en vergüenza ante toda la región porque simplemente usted dice que le da su confianza, que continúe en el cargo y no le interesa lo que opine la población del Valle y de la región que piden, porque así me lo han pedido también, que la señora ponga un paso al costado. Lamentablemente el Gobernador dice que no, que continúe y es buena su decisión de él como Gobernador. Bueno, consejero, a todo esto también tienen que ver las concesiones de ruta, conociendo que este terminal de Casagrande es una bomba de tiempo, observado por defensa civil por estar en alto riesgo. ¿Cómo se puede permitir que también puedan dar concesiones a empresas de servicio público pegado al grifo? Hoy día hemos podido hacer una inspección, gracias al comandante de la Cruz, de la Policía de Paiján, a la Policía de Tránsito, a los inspectores provinciales de la Municipalidad Provincial de Ascope, hemos podido constatar hoy día también con las autoridades en Casagrande el caos. Señores, es hora de que ustedes como prensa nos ayuden también. Bien, esto es un caos en Casagrande, ya no da para más. El terminal de Casagrande ha sido declarado en emergencia por defensa civil. La propia oficina de defensa civil de la Municipalidad de Casagrande le dice a las autoridades de Casagrande que ese terminal no da para más, no da para más. ¿Qué se está haciendo al respecto? Nada. Segundo, hay paraderos en el Club de Tiro, hay paraderos en la Asociación de Jubilados, pobre mis jubilados, ya no tienen su asociación, pobre los socios del Club de Tiro, ya no tienen su club. Y en el terminal, o sea, Casagrande tiene paraderos por todos lados. Mañana aparece un paradero en el Chicherías y después en el Club Gema. ¿Cómo se puede permitir, consejero, si no tienen licencia de funcionamiento? Déjame terminar, aquí voy. ¿Quién es el que da los permisos a estos paraderos que son absolutamente, que no están acondicionados? ¿Acaso el Club de Tiro, la Asociación de Jubilados, se ha construido para hacer paraderos? No, pues. ¿Quién da el permiso? La Municipalidad de Casagrande permite que estas empresas operen en esos lugares que no están acondicionados. Nosotros nos hemos reunido con la Municipalidad y hemos dicho, señores de Casagrande, les proponemos una solución. ¿Cuál es? Que todos los buses se vayan al estadio. ¿Correcto? Ahí están estacionaditos en el estadio. Y cuando les toque su turno, el controlador llama y el carro sale y se va al terminal y recoge sus pasajeros. Ordenamos, limpieza, un solo terminal para todos, libre competencia, el pasaje se baja porque ya no va a pagar alquiler en los jubilados, ya no va a pagar alquiler en el Club de Tiro. Un solo sitio, orden. Firmamos un acta con la Municipalidad. La señorita, gerente de transporte, firmamos un acta de compromiso para aplicar estas medidas. Ha pasado más de un mes. Ha pasado más de un mes y no hay respuesta en la Municipalidad. Ya no sé cómo más. Ya no sé qué más pedirle a la Municipalidad. De qué forma pedirle a la Municipalidad que, por favor, hay que ordenar. Es más, ¿qué dijimos? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo entre todos, hacemos un expediente técnico para un nuevo terminal? Y como gobierno regional, así como hemos dado dinero para hacer una planta de oxígeno en Ascope, como hemos dado dinero para el reservorio del 7 de marzo, podríamos gestionar dinero para un nuevo terrapuerto en Casagrande. Pero tampoco hay respuesta. Los transportistas dicen que piden reunión con el alcalde de Casagrande. Preguntan a los transportistas. Piden reunión y dicen ellos que el alcalde nunca les da reunión, que no lo recibe. Entonces, ¿ya qué más? A través de la prensa invoco a la Municipalidad que, por favor, hagamos algo, porque esto es una bomba de tiempo.